Hola, muy buenas, soy Luis Castelló, responsable de marketing de Vaso Electric y hoy os voy a enseñar cómo hacer una reducción. Como bien sabréis, existen tres tipos de reducciones, a izquierdas, a derechas y centrales. Así que, vamos. Para este accesorio vamos a necesitar cuatro elementos. Por un lado, un rotulador para marcar aquellas varillas que vayamos a cortar, siempre muy importante para no equivocarnos. Unas tenazas de corte asimétrico, como siempre os explico, las tenazas tienen que ser de corte asimétrico, planas por un lado y en forma de triángulo por el otro para hacer un corte de seguridad. Spray de zinc para cubrir todos aquellos cantos que hayamos cortado y evitar óxidos a futuro. Y una llave del 10 para fijar los accesorios que le vamos a instalar. En el caso que nos ocupa hoy, vamos a hacer una reducción desde una bandeja de ancho 300 a ancho 200. Se pueden hacer tres tipos de reducciones. Podemos hacer una reducción a izquierdas, podemos hacer una reducción a derechas o podemos hacer una reducción central. Vamos a empezar con una reducción a derechas. Por ello, lo primero que tenemos que hacer siempre es marcar con un rotulador rojo aquellas varillas que vamos a cortar. En este caso, lo que haríamos sería juntar las dos bandejas en el lado que vamos a cortar y así, muy sencillamente, vamos a ver las varillas que nos sobran, que son las varillas que vamos a ir marcando. Una vez hemos marcado las varillas, vamos a proceder a cortarlas. Como siempre os digo, una superficie plana en la que podamos trabajar a gusto. Como siempre os digo, muy importante, tenazas de corte asimétrico. Las tenazas normales son planas por los dos lados. Las tenazas de corte asimétrico, como es este caso, es plana por un lado y por el otro tienen una forma de triángulo. Algunas veces no podemos apurar bien con la tijera y se quedan ciertos bordes un poco más largos de lo normal que pueden dañar los cables. Por eso no pasa nada. Podemos hacer un segundo corte y rebajarlos. Una vez ya tenemos cortadas las varillas que van fuera, procederemos a cubrir con spray de zinc todos aquellos bordes que hemos cortado para evitar óxido en un futuro. Para la creación de la reducción vamos a necesitar tres accesorios. Por un lado, el tornillo basofil, por otro lado, el conjunto grapa basofil y en tercer lugar la multiunión. Las tres piezas que vamos a colocar va a ser primero un tornillo grapa basofil aquí en medio para dar rigidez al conjunto. Luego moveremos estas dos alas para juntarlas y le instalaremos la multiunión con los tornillos basofil. Vamos a doblar esta parte, con lo cual hagamos fuerza en la bandeja con una mano y con la otra hagamos pa'lanta. Una vez ya tenemos encaradas las dos alas, procederemos a instalarle a la bandeja la multiunión. Un pequeño resumen de lo que hemos hecho hoy. Primero, hemos marcado aquellas varillas que queríamos cortar, de una parte de la base y una parte del ala, uno de los dos tramos, uno de cada uno de los tramos. Por otro lado, hemos procedido a cortar esas varillas marcadas, las hemos cubierto con spray de zinc para evitar óxidos en un futuro y, por último, le hemos instalado los accesorios que necesitaba esta pieza que acabamos de construir. Como podéis ver, hemos creado una reducción a izquierdas, en este caso es una reducción a izquierdas. Si quisiéramos crear una reducción a derecha sería lo mismo, pero en lugar de cortar en la parte de la derecha, cortaríamos en la parte de la izquierda y, si quisiéramos hacer una reducción central, cortaríamos en ambas dos partes para hacerla de una manera central. Muchas gracias por haber visto el vídeo, esperamos que os haya sido de ayuda y, nada, nos vemos en el próximo videotutorial aquí en nuestro canal de YouTube y, recordad, suscribíos. ¡Hasta luego!